Hoy te mostraremos a cómo agregar saldo a nuestro Spotify o cómo comprar nuestra suscripción Premium. Así que sin más, comencemos. Lo primero es dirigirnos a nuestra aplicación de Spotify o en nuestro navegador web. Para comprar el Premium en Spotify o simplemente para agregar saldo a nuestra cuenta, existen unas tarjetas de regalo y en el caso de que no contemos con ellas, pues tenemos que optar por una tarjeta de crédito, como es mi caso. Así que una vez en Spotify nos dirigimos a Descubrir Premium. Y vamos a seleccionar nuestro plan individual. Una vez acá, vamos a elegir si nos vamos a suscribir solo por un mes o vamos a tener un plan prepago. En mi caso, será una suscripción mensual. Y elegimos ya sea nuestra tarjeta de crédito, débito o por Paypal. En mi caso, sería una de crédito. Una vez acá, pues confirmamos el método de pago, colocamos los datos que nos solicita la compra y simplemente daríamos clic en completar la compra. Una vez acá, pues ya nos llegaría nuestro correo personal en el que tenemos registrada la cuenta de Spotify, el código con la gift card o automáticamente se activaría, como en este caso, el Premium en nuestra cuenta personal de Spotify. Así que sin más amigos, esto ha sido todo. Los invito a dejar un like si les gustó el video, suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita para estar atentos al futuro contenido. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!